Y tú la mía y la mujer, Dios mío de mi alma y el tiempo cambia en cualquier lugar. Mira qué bonito son, con eso un pájaro perdín. Mira qué bonito son, con eso un pájaro perdín. Cuando aquí llame el amor y yo me acopé de ti. ¡Vamos! ¡Vamos con una bulegría! ¡A ver, por favor, silencio! Ya adelantó con quererte, hay que ni vera no te tengo, hay que adelantó con quererte y a Dios le pido la muerte. ¡A ver, por favor, silencio! ¡A ver, por favor, silencio! ¡A ver, por favor!